Aleluya Jesús ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Y donde quiera que tú vayas, todos los ojos te verán Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Esta es una advertencia y te dice Desde esta noche viene a pedir tu alma Y lo que has guardado de quien será Si es Jesús No pienses escapar de la ira del Señor Profecías que te han cumplido y otros por cumplirse están Un diluvio no vendrá Fue eterno así será Quievará tu cuerpo y alma Si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Así es mi hermano y amigo Acepta Dios en tu corazón Aleluya Jesús Acepta Dios en tu corazón ¡Gracias! Acepta Dios en tu corazón Gracias.